Ay, Jocely, Jocely, ¿cómo está? Es que en las redes veo noticias suyas, compañera. Pasa activa esta muchacha. A ver, cuénteme. Ajá, cuénteme. Pero sea sincera, honesta, ¿verdad? ¿Cómo está ese corazoncito, Jocely? Yo siempre soy sincera y honesta. Dígame. ¿Cómo está ese corazoncito? Bien. ¿Segura? Bien. ¿Cómo está? ¿Con un nuevo amor? ¿Con un sin amor? ¿Cómo está ese corazón? Sin amor, sin novio. Mm-hmm. ¿Sí? ¿Eso no son lo que dicen las redes sociales? No. Es que no crean todo lo que dicen las redes sociales. ¡Ojo! No, todo lo que dicen las redes sociales es cierto. Entonces, ¿el corazon de Jocely, cómo está? Soltero. Segura. Segura. Pero aquí me dice un pajarito que le dio un gran regalo al tercer portero. Eso no es cierto. Ah. Ya lo aclaramos. No es real. No, no es real. Es que aquí me dice un pajarito. Jocely Hernández le obsequió el mejor regalo. Dice, de cumpleaños a Witt. No, pero... Le dijo, sí. Ya lo aclaramos ahorita con la persona que publicó eso, mi compañero Jorge Rivera. Ya lo fui a aclarar con él. Yo me dijo que ya lo iba a borrar, pero no sé por qué no lo ha borrado. Es que no es cierto. Pero eso... Yo estaba bromeando con él. Eso que está ahí, ¿es mentira entonces? Sí, es mentira. Es mentira. Al pobre Andy le ha dado ni un abrazo. No, no, no. No mienta tampoco. Por su cumpleaños. Ah, de su cumpleaños, tal vez, porque no lo ha visto hoy. ¿Cuándo cumpleaños él? No, no lo he visto. Bueno, felicitémoslo pues, porque está de cumpleaños. Sí, sí, feliz cumpleaños para él, que la pases súper bien. ¿Para quién? Porque está nerviosa. Para Naid, para Naid, feliz cumpleaños. Naid, Alex Naid. ¿Y cómo va a ser la felicitación? ¿Con amorcito o sin amorcito? Con mucho amor, con mucho cariño. Con besito, sin besito. Con amor. Sí, sí, con mucho cariño. Con besito, sin besito. Con un beso en la frente. Un beso en la frente, lo de a mi hijo. Eso, besos en la frente. Es que ahí es donde se lo he dado, nada más, en la frente y en la mejilla. Nada más. ¿En cuál frente, dice aquí, la gente siente? No diré nada, Jocelyn, pero bueno, tenía que preguntar, Jocelyn. No, tenía que preguntar, Jocelyn. Sí, está bien, yo, bueno, yo lo aclaro porque sí ya había hablado con Jorge y ya le había dicho, pues, fue un malentendido, una broma entre él y yo. ¿Y de dónde sacó Jorge entonces eso? Sí, él y yo estábamos bromeando porque yo lo felicité por mis redes sociales, puse que felicidades para él. Entonces, él me puso algo, entonces yo le puse sí, pero estaba bromeando con él. Ah, vaya bueno. Ajá. Está bien, pues, corazoncito conté. Pero felicidades para él. Bueno, gracias, compañero, gracias, Jocelyn. Y nos vamos... Adiós. 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 Adiós.